¿Qué es el programa de adultos mayores? Y también los que por alguna razón no se habían registrado que ya cumplieron los 65 años anteriores. Los esperamos, solo tienen que acudir con su CURP, su acta de nacimiento, un comprobante de domicilios, un teléfono de contacto y recordarles que el registro es de forma gratuita, no tiene ningún costo, pero es de forma directa. Si tuvieran algún familiar que está postulado que no pueda acudir, que acude el familiar al punto, nos da los datos y nosotros acudimos al domicilio a hacer el registro. Gracias. 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 Gracias.